¿Qué tal? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 12 con el Nothing and Forest, el Bosque de la Premier, el Nothing and Forest, bienvenidos al episodio después de los fichajes y como pueden ver en sus respectivas pantallas, en su computadora, en su celular, en donde quiera que estén viendo este episodio con el Nothing and Forest, nos vamos a enfrentar por el replay, por la repetición del partido contra el Swansea City, partido que empatamos en el Liberty Stadium y ahora lo recibimos en el City Ground o como con el espaldrazo financiero para darle un poco de historia en el Kuwait. City Ground, es que exactamente ya les comentaba que iban a recibir 500 millones de libras esterlinas a cambio de que solo al principio el nombre dijera Kuwait, City Ground y también el patrocinio ese que tienen en la camiseta de Fawaz, tiene que ver mucho con el dueño que tienen que es un dueño creo que hay por ahí árabe de Kuwait, algo por decirlo pero pues bueno nosotros no los fichajes no abusamos del espaldrazo financiero, lo pedí porque muchos de ustedes están diciendo por favor pídelo, 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 pídelo y a pesar de que yo estaba como muy indeciso, no lo quiero pedir, lo pedí porque en verdad la gran mayoría lo pedí, algunos dijeron no yo no estoy muy de acuerdo, yo tampoco estoy muy de acuerdo pero en verdad si le añade un poco más de realismo porque el Nottingham Forest no es pobre la verdad no iba a dejar de pasar un mercado de invierno si es que el entrenador se los pedía y pues bueno esta es la animación que presentamos, Peter Crouch, Scott Sinclair, vamos a ver que podemos hacer con estos dos fichajes, Scott Parker, son de los que llegaron en el invierno hablando de Scott Sinclair, remate fuera el área pero el remate pues muy tenue ¿no? también tuvo una oportunidad y esta fue mucho más clara, vamos aquí como se avienta Darlow para la fotografía pero pasa a centímetros del palo que defiende el arquero, joven y otro, ahora si Darlow, excelente lo del arquero, pues cedido el Newcastle, como me duele decir eso ¿no? cedido el Newcastle, vamos a tener mucho mucho que buscar a un nuevo portero, tal vez dos nuevos porteros porque Evitimov tal vez sea el tercer portero y tendremos que buscar el primero y segundo portero, nos vamos a la siguiente jugada, aquí nos equivocamos, este es Jefferson Montero, el ex Morelia, ven aquí otra vez Darlow, excelente Carl Darlow en la portería, toda esa alegría cuando Darlow está en la portería y este es Wayne Proutledge que busca a Bill Fredman y el palo, el palo nos salva, increíble, nos remontamos aquellos días con el Everton y ahora la siguiente jugada es de nada más y nada menos de Chris Burke, el jugador escogés, escocés, escogés y pues bueno en minuto 94 estamos en el tiempo extra, el balón para Burke, el balón para Eric Lehigh, el este estadounidense ¿para quién? para James Wilson, el ex Manchester United que remate y así va y celebra con todo el público aunque pareciera que nos emociona mucho el público, nosotros sí nos emocionamos, Sinclair y Crouch son los primeros en ir a celebrar con él porque en verdad estamos formando una hermosa familia con los nuevos fichajes, Crouch se ha convertido en todo un mentor para Zambalonga y para Wilson y Wilson haciendo de veras todo un Peter Crouch, celebra por todos los cielos, se eleva por todos los cielos y remata de cabeza, nada que hacer para Fabiansky, el ex arquero del Arsenal, ahora nuevo portero del Swansea City, James Wilson se apunta a ese gol y camina ya este golito como Peter Crouch para que vean lo importante que fue traer a Peter Crouch y que se convirtiera en un mentor de James Wilson y de inmediato ¿por qué no ha cortado el video? van a decir porque el Swansea va a hacer esto, Tom Carroll encuentra a Bill Fred Bonny y este para John Joselby que no se la piensa dos veces, no pasó ni un minuto y John Joselby el pata del partido en el tiempo extra, en el primer tiempo extra de la FA Cup, Darlow se avienta con la fotografía pero nos vamos a tener que ir a la fatídica tanda de penales, leales youtuberos, en los penales se define el paso de la FA Cup, de la FA Cup, Swansea City contra Nottingham Forest, Nottingham Forest contra Swansea y nos vamos a ir a observar toda la tanda de penales porque primero va a cobrar Henry Lansbury contra Fabiansky, Fabiansky contra Lansbury y cobra excelente, muy bien Henry Lansbury, especialista en penales, ahora es Gilfi Sigurdsson, le encanta cobrar tiros libres, vamos a ver como le dan los penales contra Darlow y pintó completamente a Darlow y pues muy bien, muy bien que cobró ese penal, ahora le toca Scott Sinclair, el ex Manchester City, el recién llegado al Nottingham Forest y lo cobra con una autoridad y frialdad tremenda lo de Scott Sinclair que viene a buscar revancha, que quiere conseguir lo que prometió o no prometió en algún momento, Wilfred Boni contra Darlow, el palo, no salva a los youtuberos, nosotros nos ponemos arriba en la tanda de penales y ahora le toca a Peter Crouch que dice yo voy a meter un fusil y... Ay, Crouch, Crouch, falla su penal, Peter Crouch y ahora es contra Kim Sung Young, contra Darlow, intenta fintearlo, Darlow y otra vez el palo, excelente, el jugador del partido ha sido el palo, ahora le toca a Chris Burke, el jugador escocés, que vas a hacer Burke contra Fabiansky, oh, casi, casi, al menos latinó la dirección, Fabiansky y ahora es Jefferson Montero, el ex Morelia, el ex Monarcas y excelente, lo cobró el ecuatoriano Jefferson Montero, si es ecuatoriano Jefferson Montero y ahora James Wilson para acabar los penales y lo cobró muy, muy bien, James Wilson demostrándole a Peter Crouch cómo se cobra un penal y pues bueno, no lo sé, no lo celebramos mucho al parecer. Scott Sinclair les quedó igualito, eh, la verdad, la captura de la cara de Scott Sinclair les quedó fabulosa a los de EA Sports, ahí les aplaudimos también Fabiansky, vean, muy parecido y eliminamos al Swansea City por la vía de los penales de la FA Cup y seguimos ahora lo que es en la Championship, nos enfrentamos al Reading en un partido muy complicado y vamos a intentar sacar los tres puntos después de empatar contra el Swansea dos partidos seguidos y después de haber sumado victorias en el mes de enero y posicionarnos en el puesto número uno de la tabla con 61 puntos y donde son Balonga también se colocó como el máximo goleador, el máximo artillero de la Championship, el balón que le ponemos a Valuli, que va a ser Valuli, vean la jugada que está inventando, excelente la de Valuli, pasó a uno, pasó a dos, excelente el remate de quién de Grealish, Grealish estuvo a punto de sentenciar un golazo, anotar uno de los mejores goles de toda la temporada, pero el defensa salva a la portería del Reading y ahorita les voy a explicar algo porque Valuli manda el centro y para quién, para Mancien, Michael Mancien, remate de cabeza de se nota el tercer gol de la temporada en su cuenta personal y claro que tiene que ir a celebrar con Valuli por la asistencia y muchos de ustedes ya lo habrán notado porque yo he visto que muchos de ustedes son muy detallistas, Grealish tiene el número 19 cuando él al inicio de la temporada tenía el 11, yo les había dicho que iba a intentar hacerlo de cederlo y pedirlo inmediatamente, así lo cedimos y lo pedimos inmediatamente y pues se me dio a cambiarle el número, no pasó lo del glitch, no pasó lo de que se convierte en un, ¿cómo se llama? en el potencial de ser alguien especial o algo por el estilo, porque ya perdió su trade, creo que se podría decir, de showing great potential que en español es mostrando gran potencial, a veces confundo el español con el inglés y bueno, en de fondo ustedes ya podían ver las jugadas que tuvimos en ofensiva y ahora en defensiva tengo que mejorar muchísimo en este FIFA porque jugadas como esa donde cambio el jugador, cuando voy a defender con uno y en realidad cambio el jugador y hago un montón de cosas en defensiva que podría evitar un montón de goles y no se empate el Reading, mea culpa, no culpo a mí, nuestros jugadores, fue completamente culpa de Carlos Reynoso Jr., Jack Grealish bailoteando, Jack Grealish demostrando que es el jugador que yo había pensado que podría ser y a Somba Longa se la daba Manchin y Manchin quería meter su doblete, este partido lo jugó de contención y por eso tuvo muchas más oportunidades de goles que normalmente tendría un central, ahora está jugando de contención, excelente el pase que le acomodaba Somba Longa, empatamos el partido lamentablemente, al menos es de visitante y conseguimos un punto importante contra el Reading que es un muy buen equipo, que tiene jugadores interesantes como Vita, como Robson Canu, ahí les prestamos a Jamie Mackey y pues bueno nuestro siguiente partido va a ser contra un equipo que fue con el que dimos como un paso adelante contra el Watford cuando demostramos como señales de vida y este va a ser la alineación entre A, entre B porque algunos jugadores los ahí probamos por ejemplo a Somba Longa de carrilero por derecha, van a jugar junto con Peter Crouch, ahí van a ser esa dupla obviamente a Somba Longa por su carril de la derecha y vamos a intentar abastecer de balones a Peter Crouch con Scott Sinclair, con Parker, con Arturito González, con Lansbury, nosotros estamos en el número uno de la tabla y el Watford está ahí un poco más abajo y otro partido que jugamos de visitante por el amor de Dios, ya queremos jugar en el Nottingham, en el Nottingham, ay Dios mío, en el City Ground, en el Kuwait City Ground, aunque así no se llame en la realidad, con nosotros ya se llama así porque tenemos el espaldarazo financiero, primera jugada es de tiro de esquina y lo va a cobrar Arturito González, que va a suceder en esta jugada, excelente el remate de Peter Crouch, que es peligro, es peligro puro ahí por los cielos porque Peter Crouch en verdad es una jirafa, es un robot, excelente el remate de Peter Crouch que pasa unos centímetros de la puerta defendido por Gómez y pues bueno, nos vamos a la siguiente jugada y este es Scott Sinclair, ¿qué vas a hacer Scott Sinclair? Scott Sinclair intenta hacer el pase y excelente el pase que le pone Arturito González, Arturito González con la recepción, Arturito González hace el remate, muy mala defensa y Peter Crouch, que estaba atento y mete un semejante balazo, Peter Crouch así lo celebra con el público que hizo el viaje a Watford y vaya que fue mucho, excelente Peter Crouch en la zona donde tiene que estar nueve de área, puro Arturito González que había hecho un remate espantoso pero pues no se enríe, la diosa fortuna de Peter Crouch en nuestro primer gol en la temporada, en la Championship, al menos con nosotros también ya había anotado en la FA Cup así que dos partidos para Peter Crouch, dos goles, excelente registro goleador, nos vamos a la siguiente jugada y este es nada más y nada menos que Lansbury que se la da a Britt, a Son Balonga el castador y este con Scott Sinclair, Scott Sinclair el ex Manchester City, excelente lo de Scott Sinclair, Scott Sinclair se mete al aire, se mete a la cocina, recorta toda la defensa, el remate Scott Sinclair Scott Sinclair demostrando por qué lo trajimos, excelente joya que se acaba de inventar Scott Sinclair, uno de los mejores goles de la temporada definitivamente va y celebra con el público que hizo el viaje, todos están celebrando por esa joya que nos regaló Scott Sinclair de veras que despilfarró, bueno si despilfarró todo lo que es una dosis de técnica individual, excelente pero yo quiero decir este, no quiero decir despedazó a toda la defensa, es como des... ahorita se me fue la verdad el adjetivo, pero Scott Sinclair así lo celebra, bueno en realidad es un verbo, lo que estaba buscando y pues bueno, lo importante es que vamos a hacer en el marcador y Scott Sinclair también anota su primer gol en la Championship le vamos ganando a Watford por dos, y ahora es Britt a Somba Longa que va a intentar mandar al centro ¿para quién? Para Peter Crouch, la jirafa, el remate, el travesaño, en este episodio no se ha habido también con el travesaño y ahora nos traicionas travesaño, ¿por qué nos haces esto? Ahora Watford, ven aquí a Eric Lehigh, despejala por favor, Lehigh que... ay Dios mío, Lehigh, ustedes pueden ver en la parte inferior de sus pantallas, en la parte inferior izquierda que claramente elige que despejar ese balón, pero sabrá Dios que hizo Eric Lehigh y pues bueno, Jack Kork anota su gol, alguna vez dirigimos a Jack Kork con Carlos, con Don Carlino Reynoso y este es James Wilson, que entró de cambio, James Wilson penetra la pintura, penetra el área y se la damos a Scott Sinclair asistencia a Peter Crouch, gol de Scott Sinclair, que así lo celebra con Peter Crouch los dos hombres que llegaron en el invierno, demostrando que valen lo que pagamos por ellos y que vinieron a aportar a este equipo su experiencia, su habilidad, su técnica y todo lo que pudieran aportar esos dos grandes fichajes que vienen a demostrar que tienen mucho aún tienen mucho tanque, bueno, 25 años para Scott Sinclair Scott Sinclair viene a demostrar que él sí es una promesa del fútbol inglés ya no tanto una promesa, pero él puede ser una realidad aún y Peter Crouch a aportar su experiencia y tal vez retirarse con nosotros, no retirarse con goles retirándose, ascendiendo, tal vez ganando la Premier League en algún momento el Watford pues mete el 2-3 para que se vea más bonito el marcador para que se vea como un partidazo Scott Parker había terminado un poco tocado nosotros sacamos los tres puntos de visitantes importantísimos tres puntos en nuestra pelea por ascender por ganar la Championship y así lo celebra Evans de excelente partido aunque al final, ya esto lo voy a hacer más al final de los partidos vamos a mostrar lo que son las calificaciones de los jugadores y vamos a eso directamente doblete Scott Sinclair, excelente Peter Crouch, el hombre del partido con gol y asistencia con 8.3 y así para que ustedes vean el desempeño de todos y cada uno de los jugadores que juegan en la cancha en cada episodio y pues Lali, youtuberos, eso es Toño por este video muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibió los comentarios si intentan ser contestados suscríbete si no te has suscrito aún no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook y tampoco olvides seguir Deporte Semanal para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano tampoco olvides comer frutas y verduras y que ahí no solemos ¡Chatea!